Como pueblos originarios, caminamos hacia el fortalecimiento de la medicina ancestral. El CISPI, elemento fundamental de retorno hacia nuestra interculturalidad. El CISPI no es algo nuevo, por lo contrario, es poner en práctica todas las fórmulas, recetas y conocimientos que han utilizado nuestros mayores y mayoras para remediar enfermedades o desarmonías. El CISPI es alimentarse desde lo propio, comiendo la comida desde el territorio, sin químicos. El CISPI, asimismo, es vestir lo propio, usar nuestra ruana de lana, el sombrero. Caminemos hacia el fortalecimiento de nuestras identidades. Asociación Indígena del Cauca, caminando junto al programa de Salud del Cric hacia la consolidación de una salud diferencial en Colombia. Gracias. 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 Gracias.